Si el amor tiene remedio Porque la mujer aquella no piensa volverme a ver Tanto que ruego por ella Y aunque le ofrezco dinero No quiere venir otra vez No le echo culpas a nadie Yo fui el que me equivoqué Cuando andaba por el llano Caminando de verano Como el zorro secuecé En un pueblito llanero Con versos y melodías Fue como la conquisté Pero unos cuantos envidiosos Me la hicieron perder Como ella es tan conocida No puedo decir quién es Jamás tiene otro marido Que no lo vaya a saber Yo por evitar las cosas Prefiero más bien correr Sin embargo en una carta Que hace poco le mandé Explicándole la forma Y lo que podíamos hacer Que el secreto de ella y yo No puede ser entre tres No puede ser Yo no sé si comprendió Lo que esa carta decía Cuando la abuela leí Que una mujer puede amar Dos hombres tranquilamente Sabiéndolo comprende Cargando en su corazón Es más que se dé a querer Yo digo porque uno el hombre Hacían de cachí corneto Tiene dos y tres mujeres Los mismos profesionales Con un título que cargan De que le sirve aprender Si ellos dieron el ejemplo Y por eso yo me copié Viendo aquello tan de moda Enseguida me arriesgué Por ese humilde motivo Que aguantaba hasta desnudé Pero vivo como un ray Pa' dónde más voy a correr En mi casa todo el tiempo Es un lindo amanecer A las tres de la mañana Mi mujer está de pie Una tendiendo la arepa La otra haciéndome el café Así es ¿Qué?